Se escuchan a medianoche Se escuchan a medianoche Los tambores resonan Anunciando que la cumbia Anunciando que la cumbia Que la cumbia va a empezar La luna con las estrellas Del cielo empieza a alumbrar Para que bailen las cumbias Estas cumbias sin igual Para que bailen las cumbias Estas cumbias sin igual Cumbia, cumbia, cumbia Que cumbia para gozar Cumbia, cumbia, cumbia Que cumbia más tropical Cumbia, cumbia, cumbia Que cumbia para gozar Cumbia, cumbia, cumbia Que cumbia más tropical Se escuchan a medianoche, se escuchan a medianoche Los tambores resonan, anunciando que la cumbia Anunciando que la cumbia, que la cumbia va a empezar La luna con las estrellas, el cielo empieza a alumbrar A las que bailen las cumbias, estas cumbias sin igual A las que bailen las cumbias, estas cumbias sin igual Cumbia, 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 que cumbia para gozar Cumbia, 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 que cumbia más tropical Cumbia, 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 que cumbia para gozar Cumbia, 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 que cumbia más tropical Cumbia, 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 que cumbia para gozar Cumbia, 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 que cumbia más tropical Cumbia, 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 que cumbia para gozar Gracias por ver el video.